Chute cuti gue gue te o, 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 y no yo lo tonan sin geyana, eime yo wey. Es el gran señor del fuego, 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 en el corazón de nuestra madre tierra, hei yana, eime yo wey. Chute cuti gue gue te o, 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 y no yo lo tonan sin geyana, eime yo wey. Es el gran señor del fuego, 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 en el corazón de nuestra madre tierra, hei yana, eime yo wey. Chute cuti gue gue te o, 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 y no yo lo tonan sin geyana, eime yo wey. Es el gran señor del fuego, 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 en el corazón de nuestra madre tierra, hei yana, eime yo wey. Chute cuti gue gue te o, 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 chute cuti 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 gue te o, ¡Suscríbete al canal!